Que haga 25 años que se están realizando las Olimpíadas, quiere decir que algo que ya es institucional, que ya es una política de Estado. Este año quiero recordar que tuvimos algún susto en algún momento porque se demoró en aprobarse el proyecto y por lo tanto en enviar los fondos, pero por suerte todo se solucionó. Así que yo creo que estar cumpliendo las bodas de plata de las Olimpíadas es un mérito muy grande de la universidad y en particular de las docentes que conforman el Comité Olímpico. ¿Cuál es la importancia de que sostenidamente se generen estos espacios de participación para los estudiantes y también se reivindique un poco la educación pública? Se reivindique la educación pública, por supuesto, y creo que este es el evento más importante que la universidad tiene de vinculación con la escuela media. Han pasado tantos chicos por estas Olimpíadas, muchos de estos chicos han estudiado estas carreras o carreras relacionadas, ya sea acá o en otras universidades, y creo que es un evento de difusión de la ciencia muy importante.